Las rivalidades muy marcadas, las que pierdan van a tener que prestarle un servicio doméstico por un mes a las ganadoras. De regreso felizmente Cintia Moreno a las pantallas de televisión y la rivalidad que ha crecido entre Mari Fabi Apache y las que tú llamas Arturo Rivera de las gringas locas. No sería de sorprendernos, doctor Alfonso Morales, que algo pasara teniendo presente a tres villanos como son Conan Rivera, el otro inútil al que tú llamas hijo de tirante. No le grites a Zúñiga Rivera, no le grites. No, 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 pero no se vale que vengan a predisponer. No, pero tú no puedes, tú no puedes. No vengan a tapar. No puedes tratar así a Jesús, por Dios. Pero que no empiece a difamar. O sea, qué bonito es hablar, ¿no? Súbete y hazlo tú. No, 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 no. Súbete tú, Alfonso. No nos hables en ese tono que por eso me da. Por eso traigo quien me cuide, ¿verdad? Doctor, qué cobarde nos atacaron por la espalda a las Indias María y Caracortada. ¿Sabes qué? Bueno, pues esto es una gran rivalidad, como ya se ha comentado. Aquí hay más en juego, más que el orgullo. La supremacía. Es, ¿sabes qué? Es algo casado México contra Estados Unidos, pero más allá es ese orgullo. Por favor, tú que estás cerca de Conan Dillon, que hoy ganan las mexicanas. Y que va a ver a sus mujeres. Y si no ganan, tú eres mi sirviente. No hay si no ganan, Arturo Rivera. Van a ganar las mexicanas. Si no, yo soy tu sirviente. Sí, 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 acabó, se acabó. No, no, no. Van a perder. Te estás saliendo de contexto, Rivera. No, tú. Que estás predisponiendo a la gente. El hijo del tirante es que ha hecho de malo. A ver, hasta el momento. Ha sido para empezar. Claro. Ah, chifuera por eso. En primaria falsificó el certificado. En Kinder lo corrieron porque quería tener novias. En la secundaria pasó lo mismo. Y mira, nada más sigue. Sigue el ataque de las mexicanas, doctor Alfonso Morales. Esto es importante. Aquí tienen que seguir. Tienen que apuntalar y lo tienen que hacer de la forma más rápida. Mira, el equipo de las mexicanas son como la selección. Juegan como nunca y piensen como siempre. Ya, espérate, espérate, espérate. Ahí sí no te metas, mi querido Conan. Que México se cuece aparte. Ay, 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 ya ves. ¿Ves Conan? Sigue, sigue con tu brother. Ay, ya se equivocaron. Y eso es culpa del tirante, seguramente. Que sean malvadas maletas. Aquí está Wayne, Jennifer Blaine. Aunque las abucheen. El abucheo es el alimento del alma del rudo, comandante. Esos son los indios que abuchean. La gente que saben de lucha libre. Le están aplaudiendo y están de pie. Arriba la legión extranjera. Qué bárbaro, qué bárbaro Conan. Amables amigos aquí, en el Palacio de los Deportes. Vaya silbatina, Jesús. Definitivo es para las chicas de la legión extranjera, que son buenas luchadoras, pero que hoy veremos. De verdad es que hoy es la noche. Hoy es la fecha en que las Apache, igualmente que Cita Moreno, tengan a bien mostrarle al público que son superiores. Jesús te informa oficialmente que hay autoridades de gobernación para deportar estas modrosas, ¿eh? Ojalá que lo hagan antes de que sean las torsias de la noche. Hablen, hablen, bla, 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 bla. Yo no sé para qué tanto bla, bla, bla. Oye, Arturo, Arturo. Nosotros no hicimos nada. ¿Qué quiere que te limpies? Los zapatos, los inodoros, ¿qué quiere? Yo te las mando a tu casa. ¿Así? Sí. Que saquen a pasear al perro. Para eso sirve su vida. Ahí tiran a la bruma de Feña. Vámonos. A ver, por lo pronto, la reina de reinas que es de la legión extranjera. Eso no lo señalan. Ella pertenece. ¿Y por qué se fue haciendo de Monterrey a la legión extranjera? Porque las mexicanas no la valoraban. Son unas envidiosas. La vieron rubia y bonita. Y dijeron, su merced cuadra. ¿De dónde salió? Por Dios, Rivera, si tú la arreglaste con el inútil de Conan para que trabajara como difícilmente articula dos consorantes y una mujer y va a estar con el sex... Por Dios, por Dios. Sexys de Monterrey. ¿Te la vayaste, barquillo? ¿Sabes qué, Conal? Lo que hiciste traer a estas mujeres, te felicito. Gracias. Porque son guapísimas las dos. Y nadie puede desmentir eso. Oye, ¿y qué me dices de la bruja chilenga, esta... este... Moreno, Cintia Moreno? Ahí sí, no te metas, por favor. ¡Ah, caray! No me toques ese vals. Se pasó de largo Jennifer Blake. Estaba alegando rain. Y ahora son las Moreno... Digo, perdón, la Moreno y las Apache. Una patada en forma de H y otra para Wade. Aquí está el poder mexicano. Y es cuando el público estalla, mi querido. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Descalificala! ¡Tienes toda la razón, Tiranto! ¡Sí, son dos, claro! ¡Doctor, él tiene toda la razón! ¡No me digas que no! ¡Si no venga el referee! ¡A lo suyo! ¡A la servidumbre! ¡Descalifícala de una vez, aunque no te pegue! ¡Nada más por mirarte mal! ¡Claro, por sospechosa! ¡Con el tono de tinte que trae la Moreno! ¡Nomás por eso ya! ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Y qué bárbaro Conan Jesús, por Dios! Es inconcebible lo que estamos escuchando. Pero no ajuste su televisor. Así están completamente trastornados estos compadres. Vamos con Cintia Larrueca. Con esta ha vencido a muchas. Con esta ha ganado campeonatos. Con esta se consagró en Japón. ¡Va a acabar con Jennifer Blake! Ni el hijo del Tirantes, ni lo que diga Rivera podrán determinar este resultado. ¡Cuéntale! ¡Cuenta ya, doctor Alfonso Morales! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Conan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El hijo del Tirantes ha hecho perder la lucha al meterse! ¡A mí me encanta el trabajo del hijo del Tirantes y a ti! ¡Por Dios, Conan, por Dios! ¡He hecho perder la lucha! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hemáticas se han acabado, Conan, por Dios! ¡Cómo le va a gustar al inútil del Tirantes el trabajo que desempeña Rivera, por Dios! ¡Bien, es el mejor! Tirantes está dejando huella. ¡Uy! Jennifer Blake vuelve a ser motivo. Y le están pagando porque ya ingresó. Ahora sexy estar como lo había hecho y como lo hace Cintia. Ya lo había hecho Fabi. O sea, aquí ya es dos contra uno. ¡Qué cobardes! ¿Por qué no dices nada ahí, doctor? ¿Por qué no dices nada, Zúñiga? ¿De qué? ¿De qué? Son tres contra tres. ¡Claro! Dos contra uno, mira. Hasta las matemáticas se fallan. Pero ve esta toma que manda Mauricio Medina, extraordinaria, y se puede sumar, ¿no? Es más, aquí la batalla está en desequilibrio porque son cuatro contra tres. El hijo del Tirantes es un factor determinante en esta batalla. ¡El hijo de largo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué el hijo de su... ¡Qué barbaridad! ¡Polito tope con Mortal! ¡Ahí está! ¡Ingresa bien Sexy Star! Se quedan Mari y Jennifer. Jennifer Blake. Le dan golpes con el antebrazo, todo permitido. Agarrón de cuero cabelludo ingresa. Y la descuentan a Rain. Ahora Sexy. También le están dando, doctor. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos aquí tienen a esta agenda. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, hombre! ¡Está bien, Conan! ¡Oye! ¿Qué tal? ¡Descalifícala! ¡No, no, 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 no! ¡Perfecto! ¡Qué maravilloso, Jesús! ¡Impresionante, Jesús! ¡Esto es descalificación, eh! ¡Plena, total y absoluta! ¡Cuidado! 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 ¡Eso sí! ¡Tápala! ¡Sí, tápala y cuéntale! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos chachas! ¡Arriba la moción de Choyera! ¡Ya tenemos chachas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenemos chachas! ¡Bien, comandante! ¡Señoras y señores, el resultado es apelable y levanto mi más enérgica protesta! ¡Vamos a ampararnos, Jesús! ¡Vamos a ampararnos! ¡Claro! ¿Has visto el desarrollo de la parte final de esta batalla? ¡Claro! ¡Planeado por Conan, el hijo del pirámide! ¡Sí, por Dios! ¡La estrategia funcionó! ¡Y ojalá que ese traje sea de 5XL! ¿Sabes qué? ¿Cómo te gusta ganar así? ¡Echaron a perder la lucha! ¡Son las chachas! ¡No, no, así no se puede! ¡A chambear, órale! ¡A lo que saben! ¡Respeta, respeta! Doctor, ¿estás viendo lo que hacen? ¡Sí, sí! Ray y Sexy le están colocando ya en uniforme de doméstica a... ¡Esa era la apuesta! ...Maria Pache. Pero les voy a decir de doméstica de las lomas, porque rosita, bonita y todo eso... ¡A la estamos dignificando! ¡Como debe ser! Sin embargo, doctor, no sería para mí extraño, independientemente de este resultado... ...que es el todo polémico, ilegal, por cierto... ¡Claro, claro! ¿Sabes? Las tareas que eres capaz de ponerles con él... ¡No quiero imaginarlo! ¡No lo quiero imaginarlo! ¡Faltan 29 días y vas a ver de tocho morocho! ¡Nos va a limpiar casa, carros, carros, lo que sea! ¡Es capaz, Conan, de ponerlos a pulir con las uñas el piso de su casa! ¡Gracias por la idea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡Es increíble ese complejo que tiene! ¡Ay, la autoridad! ¿Qué no has visto el desempeño que autoridad puede ejercer? ¡Jesús es inútil! ¡Ninguna autoridad de ninguna clase, de ninguna forma! El hijo del tirante se la pasó provocando a Mari Apache hasta que la hizo perder... Los Bartolos la hizo perder la concentración en la batalla y por eso lo agredió... Luego entonces, el escobazo por la espalda, cobarde, que le dieron a Mari Apache... ¡Ay, ¿y la patada qué? ¡Y eso no lo dices! La patada es válida, Arturo. ¡A ver, hay que escuchar! ¡Your 30 days start now, bitch! Le está diciendo que a partir de este momento va a trabajar. Lo que ella quiso decir para todos los ignorantes que no entienden... ...es que empiezan tus 30 días de servidumbre ¡Ahora! ¡Ok! Desde el día de hoy empiezan mis 30 días... ...pero empiezo sacando esa mugre basura a ustedes. ¡Esa es la manera en que una doméstica con carácter defiende su derecho! ¡Ya se ataque a lo cobarde! ¡Cuál ataque a lo cobarde! ¡No puedes hablar de eso! ¡Conan! ¡Conan! ¡Le ponemos doble tarea de Eja! ¡No sabe perder! ¡Tú oye! ¡Se fiecen a dos de gloria! ¡Palabras, palabra! ¡Perdieron! ¡¿Qué es esto?! ¡Pero no así, Conan, por favor! ¡Ya sale el Apache! ¡El abuelito que hace aquí! ¡A ver, el Apache, que ponga en su lugar al hijo de Tirantes! ¡Que le ayude! ¡Viene a asistir a sus hijos y a poner al Tirantes en su lugar! ¡Es poco hombre el Tirantes, Jesús! ¡Está completamente de acuerdo! ¡Se tardó! ¡Tú, Tirantes! ¡Estoy harto, Tirantes, ya de ti! ¡Y de la legión extranjera que siempre se mete! ¡Pero bueno, especialmente! ¡Tú no es justo! ¡Pero bueno, no es justo! ¡No me puedes tocar, Apache! ¡Te quitan tu licencia! ¡Hey, abuelito! ¡Indio loco! ¡Te voy a decir una cosa! ¡A ti y a todos estos nacos! ¡Aunque eres un indio! ¡Sé que tienes palabra! ¡Y ella nos va a limpiar los camerinos y los dinodoros! ¡Arriba, Cuba! ¡Y abajo, la selección mexicana! ¡Es increíble lo que acabamos de escuchar! ¡Sin embargo, más allá de eso, la polémica está en su máximo nivel! ¡Tripeanía 18! ¡Ah, Chambia! ¡Y las ganas tendrán que servirles por un espacio de 30 días con sus noches a la legión extranjera en manos del malévolo Conan! ¡Es increíble cómo será el resultado! ¡Esto va a ser un infierno para las Apache! ¡Sí, no! ¡No se puede creer que eso haya! ¡No que iban a ganar, señor Fúñiga! ¡Pero pues así quién va a ganar! ¡Así quién puede ganar! ¡Así se hacen las cosas! ¡Claro, doctor! Ahora resulta, ahora resulta que ellas como féminas, como danas bien las idas para cumplir. Pero se va a ver ese espíritu diabólico, maquiavélico de Rivera y de Conan que le van a duplicar el esfuerzo. ¡No puede ser, Jesús! Nada más, comandante, para que veas la grandeza de corazón del comandante, te van a limpiar, consultorio. ¡No, absolutamente no! ¡Esa es la manera, esa es la manera que controlas una situación, doctor! ¿Cómo ves, Rivera? ¡Alegaremos, porque tenemos que darnos una pausa! ¡Esto es Triplemanía 18! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, I see a shadow! ¡Y de la Wagner Manía! ¡Se desprende un Wagner Maníaco! ¡Pero ha rebasado ya ese feudo y ahora es simplemente Supermaníaco! ¡Con ustedes, la revelación 2010! ¡El Maníaco Último Gladiador! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Adquirió un nuevo nombre! ¡Porque ya no soporta absolutamente nada que tenga que ver con la familia! ¡Con nueva imagen! ¡Tenemos a este luchador! ¡Que es la misma persona! ¡Pero con más maldades que antes! ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Aquí está! ¡El Maníaco Mayor! ¡Ay, señor! ¡Jun!", ¡el Maníaco Mayor! ¡Ay, señor! Gracias por ver el video.